Estamos empezando con la grabación. Quisimos empezar aquí la reunión porque vemos que hay gente que está llegando un poco tarde y queremos también respetar el tiempo de los que llegaron a tiempo. Mi nombre es Miriam Lazarte, soy la CEO de Latam Startups. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Esto está siendo grabado y está también siendo live streaming en Facebook. Estamos el día de hoy con una reunión muy especial para nosotros. Askun Reune es un community partner y hemos estado hablando en los últimos meses, diría yo, de cómo podemos ayudar realmente a la comunidad de nuevos startups en Canadá, en Colombia, a mejorar las oportunidades de que ellos lleguen. a escalar internacionalmente y cuáles pueden ser las diferencias entre un sitio y otro como Colombia, Canadá. ¿Por qué algunos eligieron Canadá? ¿Por qué vinieron? Entonces, el día de hoy tengo a dos magníficas personas, personajes de Colombia que tenemos dentro de nuestro ecosistema, que hayan estado en nuestros programas, son unos emprendedores muy enfocados en lo que ellos quieren hacer y que han logrado hacer muchísimas cosas aquí en Canadá, que bueno, al principio es un proceso muy duro. Así que hoy en día tenemos acá a Leonardo Solorzano y Daniel Duarte. Leonardo está, los dos están actualmente con un proceso de residencia en Canadá y con una empresa abierta en Canadá. Pero los dos vienen de Colombia, Leonardo de Bogotá y de Daniel de Cali. Entonces, le voy a pedir a Leonardo y a Daniel que se presenten muy cortamente, quiénes son ustedes y qué hacen. Y luego voy a empezar con un par de preguntas. Y para los que están en este webinar, si ustedes quieren empezar a hacer preguntas, me pueden decir, igual tenemos muchas preguntas que vinieron de parte de los inscritos en Eventbrite. So, voy a empezar con Leonardo. ¿Quieres empezar con una introducción? Vale, Miriam, muchas gracias. Y muchas gracias a Skun por la invitación. Entonces, mi nombre es Leonardo Solorzano. Yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Soy máster en nutrición vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena en España. Y soy máster en dirección de negocios del INALDE de la Universidad de La Sabana. Mi carrera ha estado vinculada a temas de agricultura, desde producción, agronegocios, hasta recientemente investigación y ciencia. Pues eso es lo que hago. Perfecto, gracias, Leonardo. Daniel, ¿quieres presentarte? Sí, Miriam, muchas gracias a Skun. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Duarte. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander. Tengo una maestría en ingeniería de la Universidad del Valle. Una especialización en redes de comunicaciones también de la Universidad del Valle. Mi vida profesional se ha enfocado desde muchos años atrás en la construcción de empresa. En Colombia, después de un trasegar de más o menos cinco años como empleado de una compañía de desarrollo de software, he decidido montar a una compañía de software que hace 20 años vengo trabajando con una empresa de desarrollo de software en Colombia. Con las vicisitudes que esto suele tener en Colombia, con las alegrías y con las tristezas de ser empresa en Colombia. Y hace más o menos cuatro años tenemos la oportunidad de empezar a trabajar con Miriam en LATAM. Y empezamos un proceso de internacionalización de la compañía, intentar mover la compañía hacia Canadá. LATAM fue una plataforma muy interesante para empezar a hacer ese tipo de movimiento y mover la empresa de Colombia a Canadá. Logramos después de tantos años, la pandemia a la mitad, pero digamos, ha sido un proceso muy gratificante. Y por eso estamos, digamos, trabajando ya no como una compañía de desarrollo de software a la medida que es nuestra línea de negocio en Colombia, sino con Leonardo desarrollando un conjunto muy interesante precisamente para el tema agrícola. Fui de la mano de Leonardo y pues ha apoyado en el uso de software. Básicamente eso es lo que hemos hecho en estos últimos años. Ok, muchas gracias, Daniel. Yo quiero empezar con dos preguntas y luego voy a empezar con las preguntas que el público colocó en Eventbrite cuando se registraron. Las dos primeras preguntas. Una, ¿por qué Canadá? ¿Por qué decidieron venir a Canadá? Y segundo, ¿cuál les creen ustedes que es la diferencia más importante de hacer empresa entre Canadá y Colombia? Entonces voy a empezar backwards. Daniel, ¿por qué Canadá? ¿Por qué Canadá? Bueno, indiscutiblemente el mercado norteamericano es un mercado súper importante. Nosotros, como les decía, desde hace 20 años que arrancamos la compañía y más o menos hace unos 7 años que empezamos en el mercado norteamericano. Invertimos un dinero, construimos allá una compañía. Fue realmente muy difícil empezar en ese mercado norteamericano en Estados Unidos. Yo creo que perdimos mucho dinero en eso, en ese intento, en ese intentos fallidos. Pero obviamente el mercado norteamericano, especialmente el de Estados Unidos, es un mercado grande. Son 300 millones de personas. Y ustedes dirán, el mercado canadiense son 30 millones. Porque Canadá, bueno, entrar a Canadá es, digamos, el primer paso para movernos después al mercado de Estados Unidos. Y según mi experiencia, una persona de Estados Unidos o una compañía de Estados Unidos le cuesta trabajo hacer negocios con una empresa colombiana. Nosotros teníamos grandes clientes en la época y decíamos, es que tenemos a una compañía de telecomunicación en la más grande de Colombia. Tenemos la mina de carbón más grande de Colombia. Y eso no fue suficiente para convencernos a ellos de hacer negocios con nosotros. Pero ellos es más fácil hacer negocios entre una empresa canadiense y una empresa de Estados Unidos. Por eso básicamente es que es Canadá, porque es un mercado, el mismo pensamiento norteamericano y es la forma de pasar posteriormente a Estados Unidos. Es básicamente por eso. Es como la puerta trasera, ¿no? Desde un poco. Leonardo, ¿por qué Canadá? Yo creo que esa decisión yo la rastreo hacia 2019. Mi primer emprendimiento aquí en Canadá, antes de ser socios con Daniel en el tema de trazabilidad agrícola que tenemos, era y es, de hecho, es uno de los dos emprendimientos que yo tengo andando, es en temas de microbiología agrícola. Canadá, a diferencia de Colombia, tiene un enfoque abierto sobre el uso del recurso genético. Para hacerlo simple, para utilizar un virus, una bacteria o un hongo, el medio ambiente, y llevarlo a una utilización industrial. Aquí en Canadá se arranca por encontrar el microorganismo y el día que uno tiene el uso industrial y la patente, pues va al Estado y le dice, venga, yo encontré esto, tengo este desarrollo industrial. Luego, negociamos y encontremos cómo vamos usted y yo en la explotación de los beneficios. En Colombia es al revés. Se requieren permisos de acceso. Primero, se permiten, se necesitan permisos para la colecta, para la prospectación y para el uso comercial del recurso genético. Entonces, Colombia resulta ser un país mega diverso, pero tiene unas restricciones tremendas en el uso de sus microorganismos. Entonces, para el tipo de emprendimiento que yo iba a montar en Colombia, era imposible gastarse seis años en obtener unos recursos solamente para poder salir a recolectar los microorganismos. Esa fue una decisión crítica para venirnos a Canadá, la apertura sobre el recurso genético. Otro tema, propiedad intelectual. Entonces, la mayoría de universidades canadienses no toma propiedad intelectual sobre los patentes que salgan de las universidades, a diferencia de Colombia y a diferencia del Estado colombiano. Entonces, al no tomar esa parte de esa propiedad intelectual, facilita el proceso de transición para que un fondo de venture capital pueda entrar y pueda invertir sobre un activo de propiedad intelectual. Eso se conjuga con otro problema que hay en Colombia, y es que cuando se han invertido recursos públicos en la investigación, pues es aún más difícil el acceso a esa propiedad intelectual, porque hay un concepto erróneo en mi forma de ver, de que la negociación con esos fondos de venture capital debe hacerse bajo el marco legal colombiano. Entonces, decirle a un fondo de venture capital de San Francisco o de Londres, establezcamos este contrato de colaboración con acceso a esta propiedad intelectual, pero el marco jurídico es el marco de Colombia, es un completo deal breaker, rompe cualquier negociación. Entonces, por esas cosas, decidí montar el emprendimiento en Canadá. Sí, y este es un emprendimiento que es parte de Web 3.0, que es blockchain y trazabilidad, lo que es bastante interesante porque es como la tendencia más fuerte ahora, y creo que es donde más se está poniendo inversión en este momento. Ya no es mucho más en lo que es, you know, SaaS o otro tipo de tecnologías. Pero continuando la conversación en esa área, Leonardo, quisiera preguntarte cómo difícil tú comparas, ya más o menos has dicho algo, pero cómo difícil fue para ti formar la empresa en Canadá, porque tampoco es fácil, en comparación con, digamos, formar la empresa en Colombia. ¿Cuál sería como tu recomendación para la gente que está pensando, digamos, más adelante en globalizar un negocio que está en tecnología? Yo creo que hay una consideración muy importante y es que uno tiene que estar en el núcleo en donde se están generando los recursos y se están generando las tecnologías para ganar una credibilidad. Eso no quiere decir que uno tenga que montar la empresa desde el día uno en San Francisco o aquí en el corredor de Toronto o Waterloo. No quiere decir que desde el día uno uno tenga que estar allá. Pero sí hay que extenderse y tener operación a través de un partner, a través de alguien que le permita estar cerca de lo que está pasando en ese ecosistema de tecnología y entender qué empresas están surgiendo, quién está invirtiendo, qué empresas están quebrando, por qué se quiebran, quién entra, quién sale. Ahí hay cofundadores que hacen salidas exitosas y salen al sistema a buscar qué otras empresas apoyan. Entonces, desde el punto de vista del ecosistema, pues es mucho más dinámico estar aquí metido que estar observándolo a distancia. Entonces, eso sí implica una diferencia muy grande. Ahora, la magnitud de las aceleradoras es muy, muy diferente de lo que uno encuentra con aceleradoras como nosotros somos parte de la primera cohorte en el proyecto en TAC Trace con Daniel. Somos parte de la primera cohorte de SBG Tribe Academy que va a arrancar el próximo mes. Entonces, la magnitud de una aceleradora como SBG no la encuentra uno en Colombia y eso lo pone uno a competir con un agente muy, muy fuerte desde el momento mismo de la aplicación. Entonces, a partir de todos los no que le van a dar a uno incubadoras de este nivel, pues de todos los no se construye un sí porque uno tiene que elevar el nivel de juego. Si uno no empieza a rozarse y a obtener moretones, con esas incubadoras no logra llegar a un nivel de juego que le permita una admisión. Sí, eso es muy cierto, Leonardo. Y quería preguntarle también lo mismo a Daniel, porque Daniel, tú tienes una empresa exitosa en Colombia, pero a ti te ha tocado nuevamente crear empresa aquí en Canadá. Y, por cierto, para los que están en audiencia, si ustedes quieren colocar en el chat preguntas, yo igual mira las preguntas de Ben Bright, pero si quieren colocar preguntas o abrir micrófonos, en algún punto solamente me avisan. Daniel, en tu caso, ¿cuál fue la mayor diferencia que viste entre crear empresa en Canadá y crear empresa en Colombia, teniendo en cuenta la trayectoria que ya tenía tu empresa en Colombia? Sí, miren, yo creo que en Colombia nosotros a través de esos 20 años de la empresa hemos pasado por muchos gobiernos, digamos aquí es inevitable el tema político. Y hay gobiernos que están muy comprometidos o estuvieron muy comprometidos con la tecnología y otros no tanto. Y eso indiscutiblemente te dispara en ciertos momentos, como fue un gobierno anterior que estuvo comprometido con el tema tecnológico y que realmente su foco era generar empleo de alto nivel apoyando compañías de tecnología. Y lo tuvo claro durante ocho años. Después llega otra clase de gobierno que decide cambiar el panorama y obviamente esos ires y venires políticos te complican. Digamos, eso es lo que nos pasó en Colombia. En Canadá, a pesar de que no llevamos tanto tiempo como para dar la misma percepción, pero de pronto Miriam, que ha estado más tiempo en Canadá, pareciera ser que el tema de incubación y el tema de apoyo tecnológico es una política de Estado y no de una política de gobierno, de gobierno de turno. Entonces en Colombia el tema del gobierno de turno te ayuda o no te ayuda en Canadá a parecer a ser un tema de una política de Estado y eso te da más tranquilidad porque finalmente tú sabes que puedes plantear un business plan a cuatro o cinco años y después no encontrarte sin el apoyo que antes tenías para capacitación, para apoyo directo. En Colombia hay unos proyectos interesantes a nivel de... Hubo unos proyectos interesantes a través del SENA, donde entender... Se pueden luchar, pero todos estamos luchando por la misma torta. Todos queremos de esa misma torta, no hay muchas más tortas, sino el Fondo Emprender y los gobiernos han metido más competidores aún a ese fondo. Entonces ya uno no compite solo con empresas de tecnología, sino con empresas culturales, con empresas gastronómicas, con empresas de turismo y pues eso fue una cosa que pues obviamente a las empresas de tecnología golpeó y obviamente menos torta para empresas que realmente son escalables, ¿no? Porque obviamente las empresas culturales, las empresas son interesantes, se necesitan, pero desde mi opinión no son empresas que escalan. Una empresa que escala es una empresa que puede replicar su modelo de negocio y crece exponencialmente. Con todo el respeto que se merecen las industrias culturales, hacer una película no es... Una empresa de películas no es una compañía escalable, eso no lo pueden replicar. Hay que hacer la película y volver a hacer otra película. Es un tema más complejo que simplemente hecho de eso. Entonces yo pienso que los gobiernos deben tener una política en Colombia mucho más acorde para apoyar compañías de crecimiento exponencial y compañías culturales. Y digamos que son importantes, pero no ponerles a competir por lo mismo. Entonces, desde nuestra experiencia ha sido más fácil, increíblemente, conseguir fondos en un año y medio, ¿no, Leonardo? Año y medio, más o menos, un año, de lo que dice Leo, de no, no lo recibimos, no lo recibimos, no lo recibimos. O sea, esto no es una historia de solo triunfos. Si es una historia de muchos, no, como dijo Leo. No, 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 descalificados, descalificados, descalificados. Pero de esos descalificados y de ese aprendizaje que menciona Leonardo, pues sacamos tres o cuatro sí. Y esos tres o cuatro sí te usan un capital pre-semilla, un capital semilla para seguir creciendo tu compañía. Y es un capital semilla que ustedes no tienen que devolver, ¿verdad? Es un capital semilla que es básicamente el dinero por parte de gobiernos que no tienen que retornar. Yo vi en algún momento que Gina abrió el micrófono. No sé, Gina, si tenías alguna pregunta. No, es que usted me fue así improvisado y acabo de entrar disculpándome por la tardanza. No, no hay problema, Gina. Gracias. Ok, so, una cosa importante que nombraste, Daniel, en la conversación, es el tema de tener una empresa en un mercado tradicional y tener una empresa en un mercado tecnológico que es altamente escalable. Esto es un tema bastante difícil a veces de manejar en Latinoamérica porque la gente está muy acostumbrada al mercado tradicional. Entonces, escalar una empresa o tener conocimiento en lo que es nuevas tecnologías como es Web 3.0, que es la nueva tendencia y es lo que ustedes están trabajando ahora. ¿Cómo difícil es aplicar para ustedes nuevas tecnologías que están en tendencia? ¿Cómo difícil ha sido para ustedes comercializar o monetizar esa parte? Cualquiera de los dos. No sé si Leonardo o Daniel quieren contestar. Bueno, sí, yo tomo esa pregunta. A mí me llamó mucho la atención algo que leí en un libro de Scott Galloway, en donde, post-corona, en donde este profesor de la Universidad de Nueva York decía que las empresas hoy en día se dividen en dos. Unas que son plenamente digitales y otras que son análogas, pero empiezan a tener que migrar su negocio hacia entornos digitales. Entonces, una aerolínea es un negocio análogo que hay que coger gente de un lado y ponerla en otro lado en un avión. Pero la operación de eso se tiene que migrar a un entorno totalmente digital. A agricultura le pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay que sembrar la nata, hay que verla crecer, hay que controlar las variables, hay que cosechar. Todo eso es análogo. Pero a agricultura le llegó un momento que le llegó a otras industrias como la misma aeronáutica hace unos 10 años de digitalizar operaciones. Entonces, se habla de un problema que tiene todo el mundo y es que la gente no se quiere quedar en el campo. Sí, eso es un problema global, no es un problema solamente de Colombia. En todo el mundo la gente no se quiere quedar en el campo. Entonces, hay que robotizar, hay que automatizar, hay que invertir en agricultura vertical. Toda esa presión del mercado lleva a que uno esté obligado a montar tecnologías de vanguardia. O si no, se queda. Y si no tiene ese componente de vanguardia, no es atractivo para la inversión, porque no tiene cómo competir. Entonces, en el campo de trazabilidad agrícola, que es donde nos movemos nosotros con TAC3, pues hay unos gigantes en trazabilidad que operan con blockchain, con unos costos enormes que son fuera del alcance de cualquier pequeño y mediano agricultor, que es lo que tenemos en Latinoamérica. Entonces, ahí hay una combinación de factores, que es un mercado masivo que no está siendo servido en este momento con una necesidad del mercado, que es implementar herramientas de trazabilidad. En la intersección de esas dos cosas, encuentra uno mercados que pueden ser explotados. Y ahí fue donde nosotros nos metimos y en donde estamos desarrollando nuestro proyecto. Entonces, es algo que al final del día es intuitivo y es natural, porque si no está en trazabilidad agrícola en este momento, pero no tiene una implementación de blockchain, pues es un ticket to play. No. Si no lo tiene, está afuera. Y ahí está una de las preguntas que de hecho nos hicieron algunos de los que se inscribieron en Eventbrite. Y creo que fue, déjame ver, Jesús Mójica, si estoy viendo bien, es cómo complicado puede ser crear un negocio desde cero con blockchain. Porque ustedes saben, blockchain es mucho de lo que la gente habla, habla de implementación de blockchain, habla, estamos haciendo negocios en blockchain, pero en realidad, realidad, no muchos negocios se manejan, realmente están implementando blockchain o están comercializando a través de blockchain. Ustedes están en este momento implementando blockchain. So, ¿qué le pueden recomendar a alguien que va a un negocio desde cero implementando blockchain? Mi recomendación es que uno tiene que encontrar primero un problema y ojalá que ese problema sea doloroso para mucha gente. Encontrar un problema. Después, hacer una solución a ese problema, como dicen aquí, quick and dirty. Y esa primera versión es rápida y queda muy fea. Ahora, si esa versión, esa primera versión, tiene algún apetito por parte de la gente y dice, oiga, eso está chévere, me interesaría, sí, pues yo lo adoptaría, sí. si ahí cabe blockchain como un eje de diferenciación o como un requerimiento para seguridad o para inmutabilidad o para otra cosa de esas, interesantísimo. Si uno está buscando montar un negocio a partir de un blockchain desde cero, pues corre el riesgo de quedar encartado con una solución y después empezar a buscarle problemas. Entonces, eso sí que es duro porque está uno enamorado de la solución y vaya y búsquele problema a ver a quién le sirve eso. Entonces, es al revés. Yo no sé, Daniel, qué percepción tiene ahí también. Me gustaría escuchar su opinión. Sí, Leo, yo, o sea, desde el punto de vista técnico y muy alineado con lo que dice Leo que es experto en el modelo de negocio, es que yo pienso que una solución de blockchain desde cero no se debería hacer. Es mi opinión. Nosotros, voy a decir el caso personal nuestro, nuestra solución técnica inicial es la que dice Leo que fea y rápida, fue una solución técnicamente para los que de pronto conocen tema técnico a nivel de una base de datos relacional. Para quitarle toda la complejidad que tiene el blockchain encima, blockchain no es más el componente de almacenamiento que se distribuye en muchos nodos en un terreno. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo grabo un dato en una red de blockchain se almacena no solo en un computador, en un nodo, sino en miles o en cientos de nodos y ese dato que yo cambié para que alguien llegue y lo modifique de manera fraudulenta, pues tendría que hacerlo en los otros 100 o 200 nodos de la red. Entonces es virtualmente imposible cambiar un dato de manera fraudulenta en una red de blockchain. Entonces eso ¿qué te garantiza? Te garantiza primero inmutabilidad, es decir, los datos no van a cambiar. Lo que metiste ahí no se cambia y digamos por eso ese componente lo usan en las criptomonedas. ¿Qué es otro cuento? Nosotros no trabajamos con criptomonedas, trabajamos con el componente de almacenamiento distribuido que usan las criptomonedas. Entonces teniendo ese concepto técnico claro uno puede hacer lo que nosotros hicimos, una solución rápida, fea, cuyo componente de almacenamiento es una base de datos tradicional y cuando, como dice Leonardo, salimos, vendimos y dijimos y la gente nos dijo sí, está interesante. Entonces ahí sí, ahí sí pongamos el componente de blockchain para decir que nuestro sistema no es solo un modelo centralizado de base de datos, sino ya está con la seguridad, inmutabilidad, confiabilidad que tiene un sistema de blockchain. Entonces, muy de acuerdo con Leonardo que lo explica perfecto desde el punto de vista de modelo de negocio, pero desde el punto de vista técnico que es mi especialidad, esa es la razón, deberíamos es montar algo, no blockchain, blockchain sigue siendo costoso, lo que dijo Leonardo y no tendría mucho sentido hacer la versión uno con ese componente, es mi opinión. y yo tenía de hecho uno de los de las personas que se inscribió, creo que es Juan Gaviria, no sé si él está aquí, pero él de hecho preguntó qué tan costoso o qué tan ahorrador puede ser utilizar blockchain. Siempre va a ser más costoso que usar una base de datos relacional. Ahora, mientras, mientras uno arranca, hay recursos gratuitos, hay ledgers públicos, incluso hay un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama blockchain que permite operar en unos nodos de blockchain de ellos sin costo. O sea, uno encuentra alternativas para poder correr las cosas a bajo costo. lo importante de eso es tener muy claro cuál es la tarea que se va a hacer. Clayton Christensen decía que uno tiene que identificar antes que nada cuál es el trabajo que usted le va a hacer al cliente. entonces, si mi trabajo como en el caso de TagTrace y el trabajo que vamos a hacer por el cliente es capturar y almacenar un registro de trazabilidad y hacerlo disponible para el elemento de la cadena que lo necesite, pues hay que entender qué aporta la tecnología blockchain a eso y qué no aporta, que es arandelas y cosas de las que uno puede prescindir. Si uno puede prescindir de todo eso mantiene sus costos bajos y gasta en lo necesario. Entonces, es como es una actualización de la ley del fenicio. Compra barato, vende caro y no gastes en bobadas. Entonces, el sí, el blockchain es muy fancy y una cosa muy interesante, pero hasta donde la tecnología me genera valor y le genera valor a mi cliente. No, sí, eso es cierto. Yo tengo otras preguntas aquí que ya están más dirigidas como acerca de partnerships o buscar socios en Norteamérica y cómo realmente encontrar clientes en Norteamérica y cómo llegar con el producto a Canadá y ese tipo de cosas, pero antes de entrar a esas dos preguntas, porque ya nos queda poco tiempo dentro de este webinar, quisiera preguntar a alguien de los que están aquí asistentes si tienen alguna pregunta hasta ahora para Leonardo o Daniel, si no, paso para las otras dos preguntas. ¿Alguien con preguntas? Ok, parece que no tienen preguntas por ahora, las otras dos preguntas que tengo aquí, tengo una pregunta, esta venía de, toca ir en una lista larga, José Alejandro Vera, preguntaba en Eventbrite, cómo fue el proceso para gestionar clientes y enviar el producto a Canadá que ustedes más o menos describieron al inicio, obviamente conseguir clientes en Canadá no es fácil, conseguir clientes en Estados Unidos no es fácil, cómo están haciendo ustedes para poder vender en Canadá o en este caso, ustedes todavía están en una finalización del desarrollo de lo que están haciendo pero ya están recibiendo ingresos, entonces en este momento yo creo que sus clientes tienden a ser gente de gobierno que está realmente invirtiendo de alguna manera en la empresa porque les están dando dinero para poder terminar el desarrollo y el pivoteo que han hecho. Inicialmente ustedes dos vinieron con unas empresas diferentes y ahora están, han pivoteado ya varias veces el negocio. ¿Cuál ha sido la experiencia desde el punto de vista de clientes? Buscar clientes como extranjero es difícil, es muy duro porque acá yo creo que la gente le cree a uno todo lo que le dice, la gente tiene fe, no está pensando, no tiene la desconfianza natural que tenemos en Latinoamérica pero quiere ver yo le creo lo que usted me está diciendo demuéstremelo entonces si uno está todavía en la etapa de producto mínimo viable pues demostrar eso a veces no es tan sencillo entonces aquí hay que apalancarse mucho en el ecosistema de innovación hay unos hay unos están las incubadoras está gente como Miriam y Latam y otros centros regionales de innovación es toda una red que hay por lo menos acá en el sur de Ontario de gente interesantísima financiada tanto por el gobierno como por la industria privada y resulta que ellos son fundamentales porque la relación se va construyendo de a poquitos de a poquitas interacciones y de a conversaciones y hasta que llega al punto en donde no tiene claridad suficiente y esas personas en esos centros de innovación dicen oiga si yo hablé con esta persona hace un año el producto estaba muy crudo ahora ya lo veo listo entonces les voy a hacer un intro con esta persona entonces esas conexiones son claves en nuestro caso nosotros trabajamos muy duro para lograr esa credibilidad y llegó un momento en donde fuimos admitidos en un programa del gobierno de FETF Ontario que se llama el Idea Fund entonces en ese programa nos ponen unos recursos para que nosotros finalicemos componentes críticos de la tecnología y en ese presupuesto se incluye la salida a mercado entonces tenemos cómo hacer gastos de mercadeo y ventas dentro de la ejecución de ese proyecto de Ontario entonces es un proceso largo de construir credibilidad y de construir confianza si en ese en ese sentido a veces encuentro a empresas o gente que viene acá pensando oh pues es Norteamérica y tienen el concepto como de Silicon Valley alguien me va a firmar un cheque y me va invertir en la empresa lo que no pasa tampoco en Silicon Valley pero Daniel desde tu punto de vista que tú venías ya con una empresa que tenía clientes de hecho venías con tracción y todo este tipo de cosas o sea para ti generar clientes tú lo dijiste al inicio fue difícil en Estados Unidos perdiste mucho dinero cómo ha sido esa generación de clientes aquí con Leonardo esa transición y mira como Leonardo lo dijo y como tú lo dijiste nosotros actualmente nuestros clientes realmente el dinero que ha entrado a la compañía han sido fondos de Europa fondos del gobierno canadiense con llegar a ese punto no es como dice Miriam no es llegar y ya y entonces porque tenemos un buen powerpoint entonces nos dan un cheque de 100 mil dólares o sea fue un proceso como dice Leonardo de construcción del producto mínimo viable de tener realmente un producto y demostrarlo y mejor aún de tener un cliente en Latinoamérica que está dispuesto a pagar por él entonces y un cliente importante entonces digamos que no es solo tener un buen powerpoint no es solo tener un buen pitch no es tener un producto mínimo viable que hay que invertirle a él hay que invertir dinero recursos esfuerzo etcétera en ese recurso ojalá tener un par de clientes en Latinoamérica que lo avalen y que uno diga bueno alguien pagó por esto cuando alguien paga por esto y de pronto es una compañía de un buen tamaño te miran de otra manera y como dice Leonardo ahora ya ganas un grant una subvención te miran de otra te ganas otro te miran de otra y te empiezan a mirar de otra manera entonces pero es un proceso de construcción que pienso yo que es un tema de dedicación de paciencia de trabajo pero el tiempo en el cual lo hemos hecho ha sido desde mi punto de vista versus Colombia un tiempo récord a pesar de que ha habido mucho esfuerzo y mucha dedicación el tiempo es es más rápido sustancialmente menor entonces estamos llegando ya al final de esta sesión que inicialmente era solamente por 30 minutos empezamos un poco tarde mientras la gente empezaba a llegar a la sesión yo solamente si alguien tiene preguntas por favor coloquen en el chat si no pues voy a finalizar con una pregunta para Leonardo y para Daniel la pregunta es ¿cuál es el mejor consejo que le podrían dar a una persona que está iniciando un negocio que está iniciando mirar Norteamérica ¿qué es lo que ellos pueden evitar dentro de los desastres que ustedes han visto de empezar una empresa en otra parte y dentro de las oportunidades que hay? Leonardo ¿cuál sería ese consejo que le darías a ellos? Muy buena muy buena pregunta yo creo que hay dos cosas que me parece que son fundamentales una es el socio porque esto es de largo plazo usted tiene que entender no solamente o sea la persona con la que usted se asocie tiene que ser alguien que que esté dispuesto a apoyar usted en las buenas y en las malas y esto de emprendimiento tiene muchas malas entonces cada vez que le dicen uno que no ¿quién me mandó a hacer esto? entonces eso es una eso es un sube y baja emocional durísimo hay que tener un grado de resiliencia alto entonces uno necesita un socio que esté preparado y dispuesto también a acompañarlo con esas cosas y que complemente las habilidades que usted tiene si son si hay una persona que es fuerte en la parte técnica y otra fuerte que es fuerte en la parte estratégica es muy muy bueno o si si hay dos que son puramente técnicos pero pues no salen a vender es terrible si hay dos que son súper estratégicos pues buenísima la estrategia pero ¿a quién le vamos a vender esto? entonces el socio es esclavo y lo otro que es clavo norteamericano pues si uno no es Andrew Newman que puede quemar una empresa hasta las cenizas y después salir a que le den otro pocorón de plata para quemar otra pues si uno no es un tipo de esos pues le toca a uno ir ir construyendo credibilidad ir buscando una red de socios y de incubadoras de muy buen nivel y de aceleradoras que le ayuden a enfrentar ese mercado porque ellos son los que tienen el conocimiento del mercado local y uno es lo que no tiene ese conocimiento entonces es acompañarse bien hacia atrás y acompañarse bien hacia adelante si eso de hecho ahorra tiempo y dinero porque he visto muchas empresas que han tratado por dos tres años y terminan digamos básicamente yendo a la quiebra Daniel casi la misma pregunta y voy a ir con una pregunta del público que tiene acá quiero hacerte una pregunta diferente ¿qué creerías que tú cambiarías ahora de lo que hiciste anteriormente ¿cuál fue uno de esos errores que tú dijiste no nunca debía haber hecho esto y no lo volverías a hacer y le aconsejaría a alguien que no lo hiciera dentro del proceso de internacionalización de la empresa yo creo que me tomé mucho tiempo para hacerlo como les digo 20 años la compañía y empezamos creo que a los 12 con Estados Unidos y lo hicimos mal lo hicimos mal obviamente buscamos un socio que estuviera en Estados Unidos una compañía que teóricamente nos iba a ayudar pero que no conocía de nuestro negocio y no estaba convencida de poder vender lo que nosotros ofrecíamos yo pienso que eso no lo volvería a hacer ya pues ya no lo puedo ya no lo puedo corregir pero si alguien me dijera eso hay que buscar la internacionalización más pronto yo realmente considero que no necesariamente desde el momento cero de una compañía que también es viable o sea uno puede decir no voy y monto empresa en Canadá de una vez es viable es posible pero de todas maneras tener un producto mínimo viable con unos un producto así sea la primera versión con unos clientes locales te da la atracción mínima para tener credibilidad en el mercado canadiense y lo que dice Leonardo y lo que dijiste tú un partner que te conecte con el ecosistema ellos piensan tan diferente a nosotros que uno siempre nunca termina de estrellarse con como son como son los canadienses y como son los los norte los estadounidenses porque cosas que uno cree que acá funcionan allá no funcionan porque no tienen ese problema lo que mencionaba Leonardo ahora del problema acá tenemos en Sudamérica por decir algo problemas de falsificación de medicamentos entonces una solución maravillosa de falsificación de ir en contra de la falsificación de medicamentos en Latinoamérica funciona muy bien pero allá ni siquiera tienen problemas de falsificación entonces ese choque digamos de la necesidad la necesidad que hablaba Leonardo ahora es la necesidad de dónde la necesidad de un suramericano de un latinoamericano o la necesidad que tienen entonces son son realmente dos mundos diferentes y si tú no tienes un partner adecuado que te diga no es que aquí se piensa de esta manera va a ser un desastre o sea no te va a ir bien necesitas tener alguien del lado canadiense que te ayude a pensar como canadiense para adecuar tu solución al mercado eso es lo que yo creo que nos el error que cometimos que nos demoramos mucho en hacerlo y yo conocí a Miriam hace muchos años pero Miriam también estaba en el proceso de su compañía y hace yo no sé hace como unos 15 años nos vimos en Proexport y ella tenía la compañía tenía otro nombre y bueno digamos que en mi tiempo pasó en el tiempo que tenía que pasar pero yo debía haberlo hecho mucho antes eso fue en 2015 tampoco 15 años Daniel ¿no? no en 2015 pero bueno voy a ir aquí con esta otra pregunta que yo espero que porque ya te dije tenemos que terminar aquí este webinar pero esta pregunta Dios mío quien la hizo consultorio IP es una pregunta en la que me puedo quedar dos horas así que voy a tratar de pasárselas ¿qué aspectos de marketing en Colombia podrían generar valor en mercados como el americano o el canadiense? la verdad no entiendo la pregunta pues uno hace marketing de una forma muy distinta en Latinoamérica y hace marketing de una forma muy distinta aquí en en Norteamérica lo voy a resumir yo creo que marketing en Latinoamérica es es spamming a todo para mí la estrategia de marketing es Whatsapp y spam en marketing en Latinoamérica pero Leonardo mira Latinoamérica la cobertura la penetración de Whatsapp es como el 98% aquí en Norteamérica la gente no usa Whatsapp se usan mensajes de texto entonces son cosas tan tan propias de cada cultura que hay que que hay que entenderlas y hay que manejarlas en el marketing en Facebook es muy natural en Norteamérica yo no tengo un perfil de Facebook activo por problemas de seguridad en Latinoamérica mucha gente no lo tiene por eso entonces la verdad yo no me preocuparía por esas vainas lo que sí le toca no es llegar a donde llegue tratar de entender cómo funcionan las cosas y armarse de un equipo local que le ayuda a entender las particularidades y jugar de acuerdo a eso Daniel ¿cuál es tu opinión en esa área? Sí yo pienso que en el caso particular de nuestra compañía en Colombia es lo que llama uno vulgarmente maletear sale uno a hacer citas en su momento eran citas presenciales a invertir un montón de dinero porque allá los negocios se cierran hablando con un cliente en una cafetería o en un almuerzo esa es digamos la forma en como nosotros durante años cerramos negocios no mucho spam pero eso a nosotros definitivamente no nos funcionaba mucho pero sí a través de una red de requeridos y muy cara a cara el cierre del negocio acá la cosa es diferente no necesita empezar a invitar a nadie a comer ni a no usar para cerrar un negocio porque se piensa diferente si se piensa bastante diferente a digamos incluso esto acá puede sonar hasta irrespetuoso ¿no? están pretendiendo que no quiere comprar como que y en en latinoamérica es normal ese tipo de atenciones entonces es bastante diferente y la recomendación para el tema de marketing es eso es lo que dijo Leonardo es buscar un equipo local que sepa cómo es no pegarsele a ellos y decirles guíeme porque yo aquí no sé y ellos son los que definitivamente tienen que ayudar a uno entonces no solo es tener un producto minimo viable no solo es tener un partner que lo conecte con el ecosistema también es tener un partner que le permita hacer ese tipo de mercadeo personalizado y localizado para para Norteamérica sí de acuerdo con ustedes chicos y hay que tener en cuenta que en Norteamérica LinkedIn es extremadamente importante Facebook se utiliza mucho para temas personales y depende ¿no? hay una gran como diferencia en Facebook de lo que es business y de lo que es un tema personal y obviamente sí o sea lo que decía Leonardo no WhatsApp aquí la gente si les da un teléfono no es para que lo estén texteando eso es importante saber si alguien le da un teléfono es porque es para algo importante urgente con el cual se vayan a comunicar hay una diferencia muy grande y lo que dice Daniel también hay mucha diferencia en cómo se hace digamos la venta en persona cómo se hace la venta digamos aquí directamente mucha gente mucha gente entra a tratar de hacer citas en persona y a veces piden una hora de una cita y nadie les va a dar una hora o sea si les dan les dan entre 15 y 30 minutos y eso es porque la gente tiene el tiempo muy medido entonces con esa parte quiero decir también que la gente va mucho por estadísticas aquí en Canadá mucho porcentaje con números uno habla mucho con números son como las diferencias más grandes que he visto pero bueno espero que eso haya ayudado a la respuesta que colocaron aquí a la pregunta que colocaron acá les agradezco a todos estar el día de hoy le agradezco a Daniel y a Leonardo todo lo que compartieron el día de hoy si alguien más tiene cualquier otra pregunta comentario por favor recuerden que reúne ASCUN es nuestro community partner nuestro socio comunitario en Colombia y estoy segura que Paola o Julián alguien les puede colaborar como si quieren conectar directamente con Daniel o con Leonardo o con nosotros directamente también mucha suerte en los negocios que están formando mucha suerte en lo que quieren hacer y apóyense apóyense muchísimo en gente que les pueda realmente colaborar en lo que los objetivos que tienen tengan una muy buena noche hasta pronto gracias chao chao muchas gracias muchas gracias hasta luego ok nos vemos bye bye adiós Gracias.